Bueno, es momento de tomar contacto con nuestro móvil. Exactamente, Juan Alba, que como todos los días se encuentra en el predio de la Bienal. Juan, adelante. Asistencia perfecta, Juan. Buen día. Nos faltamos un día. Ya te conocen todos los escultores, Juan, ¿no? Por ahí en la próxima edición lo vemos haciendo alguna escultura, ¿por qué no? Ya me aprendí, ¿eh? Ya me aprendí varias esculturas que están haciendo los escultores aquí con estos días en los que estamos recorriendo, viendo, y es hermoso ver realmente el trabajo que realizan y un trabajo que por ahí, si no estuviera esta Bienal, muchos de nosotros desconocemos porque solamente vemos la escultura cuando ya está inaugurada y que está expuesta al público. Ahora les comento, chicos, porque siempre salimos de diferentes lugares. Estamos adentro del Domo del Centenario, un predio que en este lugar también ya se realizó, por ejemplo, la Feria del Libro hace muy poquito nada más. ¿Por qué vinimos acá? Bueno, hay dos cosas muy importantes que les queremos mostrar y contar a ustedes. Una de ellas es esculturas. Si nosotros hablamos de esculturas, hay esculturas realmente impresionantes aquí en la Bienal, pero estas esculturas que les vamos a mostrar a ustedes están talladas en tizas, sí. Son pequeñas tizas que se terminan transformando en pequeñas esculturas. Un mundo de esculturas, pero en este caso de tizas. Nos estamos con Javier, quien es este magnífico escultor. Javier, bueno, gracias primero porque estás trabajando y tenés un tiempito para molestarnos a nosotros. ¿Por qué en tizas? Comentanos cómo es este espectacular trabajo. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, gracias. Bueno, son tizas comunes de escuela, talladas con una aguja y un cúter, solamente con esa herramienta. No uso nada eléctrico ni ninguna otra herramienta. Y no, en tizas por lo que es la tizas, como un desafío hacerlo en tizas. No es por... Y me gustó siempre, es lo que empecé, empecé con esto, con las tizas y bueno, seguí con esto siempre. Ahora, ¿cómo te llamó la atención? ¿Cómo descubriste que podías hacer escultura en tizas? La verdad, no sé, bien, lo vi una vez en la tele, vi uno que hacía y vi tres cositas y bueno, empecé medio como a probar ahí en mi casa. Empecé un tiempo, dejé, agarré, después me salió una exposición en un museo y ahí empecé, bueno, después empecé con alguna feria también y bueno, hace unos... que lo hago hace unos 30 años más o menos. Hace 30 años es escultura en tizas. Sí, y hace unos 20 que voy a alguna feria. No voy a todas, voy a hacer de en cuando alguna. Javier, ¿vos de dónde sos? De Entre Ríos, pero vivo en Buenos Aires. Ah, bien. Estoy viviendo en Capitán Sarmiento, o sea, estoy viviendo ahí. ¿Y hace cuánto tiempo, perdón, te lleva a armar una escultura? De media hora, alguna simple, hasta cuatro o cinco horas, alguna más complicada. ¿La más complicada cinco horas? Sí, bueno, por ahí, ahí ya tengo algunas medias bastante trabajadas. Por ejemplo, acá, y les queremos mostrar a ustedes, chicos, vemos un... sería como un edificio, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Ese castillo lo tengo, mirá, he hecho hace unos 25 años. Lo hice y nunca lo terminé, lo tenía guardado. Y cuando me salió venir para acá, me puse y lo traté de terminar. No lo terminé, pero me motivó a seguirlo un poco más. En ese trabajo, ¿te acordás cuántas tizas tuviste que utilizar? Y estaba sacando la cuenta, hay más de 40. ¿40 tizas? Sí. Eso lo hice con todas tizas pegadas. O sea, siguiendo con la línea de las tizas, fui pegando tizas para no hacer un bloque. Claro. Y las tizas, ¿de dónde las conseguís? ¿Las tenés que comprar? Sí, se compran las tizas comunes. Voy comprando y las voy eligiendo porque a veces vienen con agujeritos de aire o algunas piedritas adentro. O sea, que de las que compras no todas las podés utilizar. No, no, las tengo que ir eligiendo. Tengo que ir eligiendo porque vienen para ahí media fallada bastante. Claro, claro. Y de colores, por ejemplo, ¿por qué hay tizas de colores? Sí, había hecho un tiempo, pero son como más frágiles, más débiles. Entonces otro material sería la tizas. Sí, se ve que el color como que las ablanda un poco, es como más húmeda. Entonces no hice más en color. Bueno, Guille Natalí, si nosotros vemos afuera, utilizan por ejemplo motosierra, máquinas de ruido y de gran magnitud para realizar la escultura. ¿Nos podés mostrar tus herramientas? Porque son sumamente diminutas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más utilizás de esto? Casi todo empieza con la trincheta y el puto grande. Y después termino con tu aguja. Son agujas comunes, dos agujas, una grande, una fina, una gruesa. Y solamente con eso. Sí, está bueno para el que quiere iniciarse en la escultura. ¿Ahí qué estás armando, por ejemplo? Acá estoy intentando hacer el David de acá afuera. Ah, el David de Miguel Ángel. Sí, estuve siempre haciendo unas pruebas y estoy ahí tratando de sacarlo. ¿Y vos cómo haces primero? ¿Lo mirás al dibujo? ¿Te guías por algo? Sí, lo miré bien, le saqué unas fotos. Es más, fui a ver ahí una escultura que había hecha en 3D como para tener una idea, verlo bien. Y no, de ahí lo voy copiando. ¿Y estimado cuánto podrías tardar para el David? Acá me lleva un poco más de tiempo porque lo voy haciendo de a poco, pero calculo, no sé, capaz que 3, 4 horas, calculo. Necesitás entonces un lugar de concentración. Sí, bueno, acá también estoy bastante bien acá, estoy bastante cómodo acá. ¿La primera vez Javier en la Bienal? Sí, el primer año que vengo. Primer año. Primer año. Y bueno, ¿y qué te podés llevar de esto? No, re bien, re contento. Hacía años que quería venir, o sea, años. Sabía que estaba y bueno, manté justo para fiscalizar y bueno, me invitaron, quedé invitado. ¿Y las esculturas para qué las haces? ¿Las vendés después? ¿Cómo se puede conseguir? Sí, sí, las vendo. Las tengo acá para vender. Bien. Están ahí de diferentes precios, también hago unos nombres que son, que los hago... Ah, personalizados. Personalizados también, sí, unos nombres. O sea, se te puede venir a pedir y se lleva una escultura con el nombre. Sí, se puede hacer también un nombre. ¿Y esas cuánto están? Esas están entre 6.000, 7.000, hasta 9 más o menos, depende de la cantidad de letras. Bien. Me imagino que te ha pasado de que has intentado, se te rompió la tiza, tenés que volver a empezar, esa frustración, ¿te pasó? Sí, por ahí pasa, la primera sí. Sí, ahora ya no tanto, casi que no pasa. Por ahí alguna espinita, que es arriba, sí, por ahí se puede llegar a romper, pero... No, salen bastante. Salen. Salen, salen de buena. Hay que agarrarle la mano igual. Sí, agarrarle la mano, sí. Una vez que le tenés la mano al material, después va. Ahora, Javier, ¿desde qué año comenzaste con la escultura X? Creo que tenía unos 15 años cuando empecé. ¿A la escuela ibas a estudiar o te ponías a jugar con la tiza ahí? No, por ahí hacía alguna también ahí. Ahí, amigo, ahí me lo que empecé también, a hacer alguna. No le robaba las tizas a las maestras, ¿no? Sí, algunas me quedaba. Bueno, gracias, Javier, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, a ustedes por la nota. Gracias. Bueno, Guille, Natalí, la palabra de Javier. Pita, ¿cómo es tu pechino? Pita Vino. Pita Vino. Sí, sí. Bien. Desde la provincia, entonces, de Entre Ríos, que está viviendo ahora en la provincia de Buenos Aires, y aquí en la Bienal, mostrando estas esculturas en tizas. Realmente es impresionante. Y la delicadeza que hay que tener para armar estas pequeñas esculturas que están aquí. Además, un regalo muy original, ¿no? Vas a comprar eso y lo regalás. Es difícil por ahí. Primero que no hay una igual a otra, ¿no? Porque están hechas a mano, una por una. Y segundo, es que es muy original decir, bueno, me fui a la Bienal de Chaco, te traje esto de regalo. La verdad que no deja de ser un presente lindo más allá del trabajo, que es realmente admirable. Vale. Bueno, Juan, esto está en la carpa de los artesanos, ¿no? En el sector de adentro. Exactamente. En el sector de adentro, en la carpa de los artesanos, ahí está Javier. Por supuesto que también otros artesanos que se destacan por el trabajo que están realizando.